Muy buenos días, chicas y amigas, yo soy MrCervid y bienvenidos a... El Iceberg de Brawl Stars Así que más les vale traer su traje de buzo porque hoy vamos a nadar en aguas muy profundas Y así es, hoy vamos a estar investigando un iceberg y ya sé que pasaron de moda hace como 40 años Pero no importa, la mejor fecha para hacer un iceberg es esta, no cubre el mes Spooky y no pienso desaprovecharla, ok? Así que hoy vamos a estar investigando el iceberg de Brawl Stars, así que tengan mucho cuidado Porque entre más bajemos, la cosa se va a poner muy interesante Y para aquellos que no sepan qué es un iceberg, no se preocupen, lo irán entendiendo constantemente a base del video Ya que no quiero que la introducción se haga muy larga, así que pues, comencemos con el descenso Una teoría simple pero bastante interesante y bastante posible si lo piensas de una manera fría Y es que si comparas a Genio con Mr. P, literalmente tienen similitudes bastante, bastante similares por no decir exactas Lo primero y lo más obvio, ambos tienen la misma estatura y el mismo tipo de cuerpo casi exacto, idéntico uno al otro Lo segundo y por lo que yo creo que esta teoría sería real es por el hecho de que ninguno de los dos tiene línea de voz Simplemente hacen sonidos extraños que no tienen ningún significado y no dicen ningún tipo de palabra Y por último creo que lo más importante es que por atrás Mr. P tiene un cierre, dando a entender que él realmente es un traje A esto se le añade el hecho de que jamás se les ha visto juntos en un arte oficial, ni en ninguna animación y tienes una teoría bastante sólida Y la última pregunta es, ¿por qué Genio tendría que disfrazarse para tener su propio hotel? Esto ya es algo que todo el mundo sabe pero vale la pena mencionarlo La radio fue algo que en su momento fue muy misterioso, debido a que era un directo que no se sabía de quién era ni dónde venía ni por qué Solo se sabía que tenía una especie de conexión con Brawl Stars No fue hasta este año que por fin se confirmó que la radio era parte del juego, que realmente era algo canon Ya que por fin Supercell colocó el link del directo en la descripción de la Play Store de Brawl Stars Cerrando así el ciclo de teorías En su momento la radio dijo cosas bastante raras como por ejemplo el hecho de decir que Pam estaba muerto Cosa que hasta el día de hoy no se sabe qué significa Pero muy aparte de eso para lo que realmente servía a la radio era para decir pistas sobre siguientes actualizaciones Como por ejemplo cuando se inundó era una pista de Jurassic Splash Actualmente el canal de la radio no sirve, no hay nada, el directo se acabó hace ya un par de meses si no estoy mal Y no se sabe qué va a pasar, si esto volverá o no, realmente no se sabe pero solo el tiempo lo dirá Esto es algo que lleva rondando bastante tiempo la comunidad Por mucho tiempo se ha hablado de un brawler llamado Kid, el cual es un gato Según los rumores se dice que en algunas entrevistas que se le han hecho a los desarrolladores de Supercell Este lo mencionan ahí pero yo lo personal no he encontrado ni una sola ni nada oficial que hable sobre este brawler Pero muy aparte de eso vamos a hablar sobre esta imagen que salió justamente este año y causó demasiada controversia Parece ser una captura de la versión china donde se muestra el portrait del brawler en cuestión Esta parecía ser la confirmación completa de que el brawler existía y que iba a salir pronto Pero cabe recalcar que ni siquiera ha salido Por lo cual es más obvio que esta imagen es falsa Sin embargo yo en su tiempo ya lo deduje por el hecho de que era muy raro que saliera algo de la versión china Lo normal es que salgan filtraciones de la versión oficial en inglés O sea es muy raro En su tiempo ya me parecía raro y aparte parecía que el brawler iba a ser parte de un trío que ya está completo De hecho que es el trío de Genio, Tara y Sandy Entonces no se sabría muy bien por qué meter otro hablar con temática de Egipto Así que pues era muy obvio que esta imagen era falsa Pero sin embargo si llegó a poner bastante de cabeza la comunidad de Brawl Stars mientras estuvo vigente esta imagen Esto es algo que no tenía pensado poner ya que muchas infinitas veces los desarrolladores han dejado bastante claro que Spike no va a tener voz Sin embargo pasó algo interesante en la última animación que salió de Brawl Stars Como pudieron apreciar al parecer Spike sí puede realizar sonidos Lo cual nos va a entender que a lo mejor en un futuro mínimo le dan sonidos como Squawk, Genio o Mr. P Pero solo el tiempo lo dirá Como ya muchos probablemente deben saber Clash of Clans y Brawl Stars subieron una pequeña colaboración cuando se lanzó Brawl Stars oficialmente En la cual consistía en que podías elegir a Bo o a Shelly en un modo de juego especial Sin embargo lo que no muchos saben es que en Clash of Clans se puede colocar una pequeña decoración de Spike en tu aldea No sé si esto todavía está o solo estuvo en algún tiempo en el lanzamiento de Brawl Stars o en algún evento temático Solo sé que sí existe y ahí está y se ve bastante bonito Dejando de lado los ships raros que suele hacer la comunidad En Brawl Stars hay dos parejas o dos shipeos que sí son completamente canon La primera y la más obvia es Piper por Rico Y las pruebas las tenemos en la animación en donde Piper está cogiendo granadas Ya que al inicio podemos ver el refrigerador de Piper en donde podemos ver un calendario de Rico que lo está sucediendo en corazón Y más adelante cuando le tire una granada a Rico también podemos ver que le lanza un beso El siguiente shipeo 100% canon es Ems por Poco y la prueba la tenemos en el mismo juego Ya que si miremos muy detalladamente el celular de Piper podemos ver que tiene fondo de pantalla Poco Fuera de estos shipeos el otro shipeo que también podría ser canon sería el de Shelly por Cole Ya que en la animación de la temporada 8 nos dan una pequeña pizza ya que a Shelly le pide un beso a Cole Pero fuera de eso no hay nada oficial Esto es algo pequeño, algo bastante estúpido y a la vez algo bastante chistoso Y es que la skin de Rosa Katrina tiene o puede que sea una referencia a nuestro esqueleto perezoso favorito Sans La verdad es que no se puede negar el parecido más cuando utiliza la adultía Entonces lo más probable es que los desarrolladores hayan querido poner esta pequeña referencia a este esqueleto tan icónico Prácticamente en Brawler Stars no hay ninguna referencia clara que afirme que algún Brawler pertenezca a la comunidad LGBT Sin embargo a mitad de año en el mes del orgullo se generó una pequeña polémica en la comunidad En donde pese a que Supercell hizo una animación de Clash Royale apoyando completamente al movimiento LGBT Se hizo viral un tuit en donde Frank prácticamente confirmaba que Bull y Edgar eran parte de esta comunidad Pero un poco tiempo después del mismo Frank confirmó que este tuit era falso Y menos mal porque la comunidad ya estaba tomando por canon el shipe de Bull por Cole Fan service se refiere a cuando la empresa le regala cosas a los fanáticos que quieren o que les puede gustar mucho Siéndose el caso rara vez Brawl Stars suele regalar algo muy puntuales o las ocasiones en las que regalan solo en ciertos eventos de navidad o de fin de año Pero si miramos la otra cara de la moneda del fan service la que se lo lleva Spiverr Ya que es obvio que la skin de Choco Piper está hecha para pelar un poquitico de fan service No es la gran cosa pero bueno, es obvio que está creada para eso Y sin ir más lejos en la última animación de Brawl Stars en donde se hace referencia a la cosa del pantano Podemos ver una pequeña cena de fan service protagonizada por Piper Cuando salió Jackie en el juego muchos se preguntaban si realmente sus diálogos tenían groserías o no Pero con el paso del tiempo se publicaron lo que parece ser los diálogos oficiales Jackie sin censura Un desenlace bastante anticlimático para este pequeño misterio Sin embargo hay que pensar en la posibilidad de que tal vez estos diálogos fueron creados para que el juego no recibiera críticas Teniendo esto en mente a lo mejor los diálogos de Jackie sí que tienen groserías Pero es algo que tal vez jamás descubramos Esto solo lo pongo aquí por el hecho de que no encontré prácticamente información sobre este pequeño misterio de Star Park Spout parece ser que era un rollo de cinta que se podía comprar en los productos de la tienda de Star Park Sin embargo y pese a mucho que investigué Parece ser que la comunidad hispanohablante no le dio mucha importancia a este pequeño rollo Y en la comunidad inglesa sí le dieron un poco más de importancia pero no llegaron a prácticamente nada Solo pocas teorías de que si era un nombre o un brawler o que realmente significara la palabra Aparte de eso no se sabe si las letras forman alguna frase o algo por el estilo Dejándose a este misterio de Star Park como el único sin un punto claro Muchos jugadores veteranos recordarán esta mecánica tan interesante que existía en Brawl Stars Y es que resulta que antes de que los eventos de fines de semana fueran totalmente gratis Tenías que pagar con un ticket especial que te salía en cofres o en pequeños regalos que se daban de vez en cuando Entre más tickets pagarás más grande iba a ser la recompensa Sin embargo esto daba pie a que muchos jugadores abusaran de este sistema y rompieran el juego Por ejemplo en pelea robótica siempre se encontraron bugs que hacían que la partida durara mucho más de lo que normalmente dura Haciendo que pudieras desbloquear muchísimas llaves de cofres en solo una partida Entonces fue por este motivo y que porque a los jugadores no les gustaba pagar tickets para entrar a estos eventos Que estos fueron completamente eliminados del juego Esta pregunta es un poco difícil de responder ya que debemos diferenciar entre exclusivo y difícil de conseguir Por ejemplo Shelly Stellar pesa que es bastante antigua y exclusiva la gran mayoría de gente la tiene Inclusive tú que estás viendo este video lo más probable es que la tengas Entonces siendo ese el caso y usando la lógica y la deducción podemos llegar a inferir que hay dos skins que son muy difíciles de conseguir actualmente La primera sería Crow me cagada debido al hecho de que cuesta 50.000 puntos estelares y es un skin para un legendario Sin embargo esta skin ha bajado mucho su rareza debido a que gracias a Liga Estelar esta skin se ha vuelto mucho más fácil de conseguir Entonces siendo ese el caso de la skin más rara sería Card Capitan Y esto debido a diferentes factores Primero que todo Card no es un brawler muy utilizado y entonces por esto sus skins no son muy demandadas Segundo es una skin completamente exclusiva de navidad Y siempre que salió Dan ha habido muchas mejores opciones que comprar Sin ir más lejos el año pasado era mucho mejor comprar las skins que no iban a volver que iban a ser la de Penny, Nita y Dynamite que esta Y la tercera razón es que esta skin tiene una versión de puntos estelares que es mucho más accesible para todo el mundo Haciendo que no sea muy recomendable comprar la skin original Este año va a ser el último en donde se pueda comprar esta skin Y si no mucha gente se la compra esta skin va a pasar a ser la más rara a ver en todo el juego Eso es algo extremadamente gracioso Y resulta que antes de que se hiciera el remodelo de Pam Se hizo bastante viral un meme en donde se podía ver a Pam transformada en un huevo Y pedían que este fuera el remodelo oficial Tanto fue el meme que hasta se hizo una animación de como sería cuando se desbloqueara Pero esto no termino aquí Ya que en las votaciones para elegir la skin de huevo se hizo también un skin de huevo Que fue bastante votada en la comunidad la verdad Y de aquí nació la tradición de crear un skin de huevo para cada Supercell make que se haga Siendo el más reciente del decolet Inclusive este aún teniendo su página del Supercell make activa En donde se puede ver su modelo en 3D ReBrawl es un servidor completamente modiado de Brawl Stars Y para los que no entiendan se los explico de una manera simple Un servidor privado es un servidor completamente diferente al original de Brawl Stars Que lo normal es que tenga todos los Brawlers desbloqueados O te los de directamente gratis, tengas un millón de gemas Y tengas todos los modos de juego desbloqueados en un primer momento Existen muchos servidores de este tipo Pero el más conocido es ReBrawl Y a la vez también es uno de los más extraños Ya que no solo te da todos los Brawlers y dinero infinito Sino que también hace modificaciones extrañas Como por ejemplo que pone a los robots de pelea robótica como personajes jugables También agrega skins extremadamente extrañas Como por ejemplo skins de colaboraciones o recoloreados bastante feos y raros Pero no solo eso Sino que también agrega personajes que ni siquiera existen en el juego Desde mi más humilde recomendación Yo os digo que no descarguen ningún tipo de servidor de Brawl Stars Ya que no solo pone en juego tu cuenta Sino que también pone en juego tu celular Debido a que no se sabe quién realmente hace estos servidores Ni con qué intención lo hace Pero si eres un terco y quieres arriesgarte Entonces descarga este Ya que al parecer es el más famoso Y el más seguro entre comillas Pero ni siquiera eso Ya que a pesar de que es el más famoso No logré encontrar absolutamente ni un poquito de información de quién fue el creador Y esto tiene un poco de sentido Ya que no creo que el creador O los creadores de estos Se quieran arriesgar a que Supercell les meta una demanda por donde no brille el sol Esta parte ya es propia Resulta que cuando estaba investigando para este video Eliminé un punto en el cual decía sobre unas animaciones de Rosa y Carl Era un punto bastante aburrido Que relataba que en las animaciones se escuchaban unas voces diferentes a las que tienen en el juego final Realmente nada interesante Pero me estaba costando encontrar las animaciones No sabía dónde estaban publicadas hasta que por fin descubrí que estaban publicadas en Instagram Y cuando fui a buscarlas me encontré con algo bastante raro Resulta que cuando puse Brawl Stars en el buscador Justo debajo de la cuenta oficial me aparecieron un montón de cuentas dedicadas al No Save for Work Y a la Rule 34 de Brawl Stars Esto me tomó bastante por sorpresa Primero que todo porque yo jamás había buscado Brawl Stars en Instagram Debido a que literalmente casi ni lo uso Y entonces quise hacer una pequeña prueba Abrí una cuenta de Instagram que tenía viejísima Que prácticamente no usaba hace más de 3 años Y busqué Brawl Stars Y adivinen qué Ni siquiera me salía la cuenta principal de primera Sino que directamente me enviaba a una cuenta No Save for Work Las cuentas llegan a tener imágenes bastante explícitas Sin ningún tipo de censura Y no entiendo por qué aún no las han cerrado Hay cuentas con más de 5 mil seguidores Inclusive con publicaciones del 2020 Y no solo eso Sino que también con publicaciones bastante recientes de este mismo mes Lo otro que también noté Es que todas las cuentas parece que están en español Entonces supongo que esa es una de las razones Por las cuales aún siguen abiertas todas estas cuentas Me esperaba algo de esto en Twitter Pero en Instagram es bastante bastante extraño Debido a que es una plataforma que castiga bastante Este tipo de desnudos y este tipo de publicaciones Pero que lleve tanto tiempo y sin cerrarse Es muy muy extraño No me voy a extender mucho en este punto Ya que supongo que la gran mayoría lo debe conocer Bull por Call Uno de los chips más famosos de Brawl Stars Y es que este chip tiene de todo Tiene animaciones Tiene cómics Tiene fanarts Tiene rule 34 Tiene absolutamente de todo Y aunque la mitad del contenido sea puro meme y mame Realmente hay bastante gente que quiere que este chip sea canon Sin ir más lejos en anteriores puntos Pudimos ver como mucha gente se puso feliz Con el tweet falso de Frank Donde decía que Bull era gay Ya que podían confirmar fácilmente el chip de Bull por Call Y es que este chip también es bastante antiguo Recuerdo que el primer cómic que vi de este chip Fue cuando recién estaba empezando a jugar Brawl Stars Y hasta día de hoy ha prevalecido Y lo más probable es que este chip siga vivo Por lo menos hasta que el juego desaparezca Los clubs Esa característica que estuvo por mucho tiempo olvidada Pero que por fin va a recibir su respectivo cambio Pero lo que no muchos saben es que hubo Y van a haber muchos clubs extraños en Brawl Stars El ejemplo más famoso es el club Edelweiss El cual fue un club que estuvo un tiempo top 5 de España Lo raro de este club era que al meterse en él Solo tenía un miembro Y al parecer era una cuenta que recién había sido creada Lo que no muchos saben es que este no fue el único caso que existió Ya que en diferentes países se reportó Que también había clubs que estaban top 5 o top 6 Pero que solo tenían un miembro con una cuenta recién creada Nunca se confirmó si esto fue un hackeo O fue una especie de bug Dejando esto como un misterio sin resolver Otro club extraño sería el club de Julio Cesar 2 FC Un club en donde al parecer la mayoría de sus miembros Se dedicaban a subir solo un brawler en específico a mil copas Por ejemplo la cuenta llamada Soy Mala con Shelly Tenía Shelly a mil copas Y el resto de brawlers completamente abandonados Y así con la gran mayoría de cuentas que había en este club Pese a no ser un caso tan interesante como el anterior Lo más raro es que no pude encontrar el club Lo más probable es que lo hayan borrado O que simplemente le hayan cambiado el nombre Me gustaría indagar más en este tema Pero por desgracia no puedo encontrar más información Debido a que cuando busco cosas de los clubs Lo único que me parece son temas referentes a la guerra de clubs Entonces vamos a dejar este tema hasta aquí En Supercell Make hay mucho talento Simplemente es cuestión de mirar las skins que han ganado cada concurso Pero así como hay talento también existe la otra cara de la moneda Gente que solo se dedica a hacer atentados contra el ojo humano Solo hay que mirar estas skins hechas completamente horribles y feas Y realmente no es muy difícil encontrar este tipo de skins bizarras Simplemente hay que bajar un poquito en la página de Supercell Make Y verás más de una skin de este tipo Pero no hay que tener miedo Obviamente estas skins están hechas por gente que quiere trolear Echarse algunas risas O bueno por lo menos la mayoría de ellas Porque no solo existen ese tipo de skins bizarras Sino que también existen otras como por ejemplo Colette Sirvienta Todos sabemos cuál es el fin de la creación de esta skin De hecho fue una skin que fácilmente pudo haber pasado a finales Pero obviamente no la tuvieron en cuenta por el tipo de skin que es Y así podemos encontrar muchas skins Solo es cuestión de buscar bien Actualmente Penny es el brawler más olvidado de todo el juego Y pese a que los memes de su parálisis facial me den mucha risa Tenemos que pensar esto de una manera mucho más fría Estamos hablando de que Penny sigue teniendo exactamente el mismo diseño Desde que salió en el juego ya hace más de dos años Ni siquiera le han dado expresiones faciales Y pese a eso prefieron remodelar a Jessie Que ella es una brawler que de hecho tuvo un pequeño remodelo antes Y expresiones faciales Ninguna skin de Penny tiene una expresión facial De hecho lo máximo que pueda llegar a hacer con su cara es cerrar la boca Y lo más raro de todo esto es que en la mayoría de artes oficiales del juego En la que ella aparece podemos ver que también tiene la misma expresión facial Es como si Supercell le tuviera odio a este brawler Pero lo aterrador no es pensar eso Lo aterrador es pensar que dentro del universo de Brawl Stars Ella no puede dejar de sonreír Muchos recordarán Rush Wars Ese juego experimental de Supercell que fue un completo fracaso Y que se robó al poco tiempo de ser estrenado en beta Bueno resulta que en este juego había un arcade Que se podía tirar en el campo de batalla y hacía bastante daño Lo importante realmente no es eso Lo importante es que obviamente al ver este arcade Lo más probable es que se te venga a la mente 8-bit Pero lo curioso no es esto Lo curioso viene cuando analizamos las fechas del sneak peek de 8-bit Y el anuncio de Rush Wars Y es que tanto la sneak peek de 8-bit como el trailer de Rush Wars Considen que fueron estrenados el 26 de agosto de 2019 Obviamente esto no puede ser una simple coincidencia Entonces podemos deducir que 8-bit fue creado como una especie de promoción hacia Rush Wars Y lo más probable es que si Rush Wars hubiera tenido éxito 8-bit hubiera tenido una skin que fuera referencial hacia el arcade que se encuentra Rush Wars Pero todos sabemos que fue un completo fracaso Y 8-bit simplemente se quedó como un blower más Y la conclusión que sacamos de todo esto es que 8-bit fue creado para promocionar un juego completamente olvidado ¿Recuerdan los servidores privados? Bueno, resulta que me salte una pequeña información Estos servidores suelen tener contenido oficial adelantado Inclusive al mismo servidor original de Brawl Stars Por ejemplo, si ahorita mismo te descargarás alguno de estos servidores Lo más probable es que ya puedas utilizar Alola Pese a que esta aún no ha salido en el juego oficial Y la manera de lograr esto es escarbar en los archivos del juego Donde muy probablemente encontrarás cosas que se tienen planeadas lanzar en un futuro Con esto en mente hubo una ocasión en donde estos servidores tuvieron lo que parece ser Un prototipo de un brawler que jamás salió en Brawl Stars Las características de Brawler en cuestión son que iba a ser un francotirador de 3 básicos Con una especie de aimbot Con aimbot me refiero a que las balas iban a ir directamente a los enemigos sin mucha necesidad de apuntar Y su ulti consistía en llamar a una mascota que seguiría el brawler Con un radio de acción que lo más probable es que haría que los brawlers aliados recargaran más rápido Esto, junto con su nombre que iba a ser Homer Es lo único que se sabe sobre este brawler tan misterioso La teoría más popular es la que dice que este es un prototipo de Bea Pero la verdad yo dudo que sea así Ya que no tienen prácticamente nada que ver más allá del hecho de que son francotiradores Y este es un caso extremadamente peculiar Ya que como muchos saben Supercell es extremadamente reservada con lo que llega o no al juego Con esto me refiero a que es extremadamente difícil ver contenido eliminado Prototipos o arte conceptual del mismo juego Siendo así es muy raro pensar por qué está este prototipo en los archivos del juego original Y por qué jamás lo llegaron a meter Y esto hace que este sea el primer y único caso documentado sobre un brawler que existió Pero que jamás vio la luz del sol Los más atentos probablemente se estén preguntando ¿Por qué solo hay un tema de Star Park metido en este video? Bueno la respuesta es que si analizamos mucho más detalladamente Star Park Nos daremos cuenta de que es más extraño de lo que parece a simple vista Primero debemos tener muy en cuenta que Star Park fue una actualización Que vino justo después de las vacaciones de Supercell ¿Qué quiero decir con esto? Que debió ser una actualización muy pequeña que no vino con nada grande Y de hecho fue así La actualización solo trajo el pase de batalla un nuevo brawler y algunas otras skins Lo extraño viene cuando vemos lo que hicieron para promocionar esta actualización Ya que aparte de hacer la típica animación Hicieron primero una página que a día de hoy sigue activa Y sí, la página de Star Park sigue completamente activa Y esto realmente es un poco extraño Porque para los que no sepan Para que una página prevalezca durante el tiempo Tienes que pagar el dominio Lo que significa que Supercell ha estado pagando por más de un año El dominio de esta página para que no desaparezca Realmente no sé si la página se ha actualizado desde entonces Pero lo curioso y es que para los que no recuerden Esta página tenía imágenes bastante extrañas relacionadas con Brawl Stars La imagen que más me llamó la atención es una donde aparecía la pala de Mortis Playero Así es, esa skin que llegó hasta un año después No me voy a parar a analizar cada imagen Porque pues ya hay millones de teorías sobre lo que significa cada una Sin embargo, sí quiero que pensemos en cuál es el motivo de esta página ¿Por qué fue creada simplemente para promocionar una actualización tan pequeña como lo fue Star Park? Y es que esta página realmente tiene mucho merchandising Y es que parece ser que fue creado con mucho empeño y dedicación Y es que aparte no es solo esto Tenemos que también pensar en lo otro que hicieron para promocionar esta actualización Así es, me refiero a ese video promocional de Star Park donde buscaban inversores Y voy a tener un momento de sinceridad Realmente no recordaba que este video fuera tan tétrico Tuve que verlo otra vez para la investigación de este video Y wow, realmente volví a quedar sorprendido Obviamente no lo voy a analizar Sino que voy a volver a hacer la pregunta ¿Por qué ponerle tanto empeño a este video si solo es la promoción de una actualización realmente pequeña? Con esto me refiero a que en este video hay actores, coreógrafas, vestuario, botargas Y hasta animatrónicos Y es que también lo más extraño es pensar que este video fue grabado Cuando todos los trabajadores de Supercell estaban en vacaciones Y aquí es donde vuelvo a hacer la pregunta ¿Por qué poner tanto empeño en una promoción que iba a ser para una actualización tan extremadamente pequeña? Mi teoría es la siguiente Yo realmente creo que Star Park iba a ser algo muchísimo más grande que esto Lo más probable es que iba a ser la actualización de Halloween Y a lo mejor a la mitad del progreso se dieron cuenta de que se estaban pasando un poco con el extraño Y mejor dejaron esta actualización para agosto Eso explicaría por qué realizar tanto trabajo en animación en la página web y en este video tan extraño Y también explicaría por qué la actualización de Halloween del año pasado estuvo tan vacía Ya que por si no recuerdan tuvieron que utilizar dos skins del Supercell Make para la actualización Pero bueno, este misterio solo se resolverá cuando vuelvan a retomar el tema de Star Park Hemos llegado al final Y el misterio que elegí para cerrar con broche de oro es el misterio de Laser Pre versión 14.23 AFK Y lo que hace especial a este misterio es que realmente no pude encontrar prácticamente nada Y solo pude formular dos teorías Y por si se lo preguntan, sí, este misterio sí tiene que ver con Brawl Stars Ya que si buscamos Laser Pre versión 14.23 en Google nos lleva a resultados relacionados con Brawl Stars Bueno, de hecho solo con un resultado Y de aquí es donde saco mi primera teoría ¿Recuerdan el minijuego de 8-bit? Por si no se acuerdan, ese minijuego no era necesario descargar ninguno APK Simplemente tocabas la cara 8-bit, te mandaba tu navegador y desde ahí lo podías jugar Y de hecho todavía se puede jugar Y no es necesario descargar ninguno APK Bueno pues, cuando busco Laser Pre versión 14.23 me manda una APK de este juego Lo cual es muy extraño debido a que como dije ni siquiera es necesario descargar una APK para jugar el juego Esto significa que este APK está hecho por alguien completamente extraño y sin algún motivo aparente Y de hecho este no es el único APK que existe Si buscas en Google Proyecto Laser Brawl Stars APK te saldrán un montón de APKs Hasta hay una versión en la Play Store pero solo tiene 500 descargas y al parecer no tiene nada que ver con Supercell Así que mi recomendación es que no descarguen ningún APK, ni siquiera el que está en la Play Store Ya que como dije antes no es necesario descargar nada, simplemente lo puedes jugar desde tu navegador La teoría que formulé consistía en que alguno de estos APK tenía que ser justo esta versión Y tendría que tener algo extraño dentro Pero por desgracia ni un solo APK tenía la versión que estaba buscando Y es más, ninguno coincidía de ninguna manera con el nombre original Y entonces estaba completamente en blanco Sin embargo recordé algo que podía tener relación y para eso tenemos que ir remontándose hasta el año 2015 Año donde se hizo público el prototipo de Brawl Stars Proyecto Laser Así es, lo que estáis viendo en pantalla es la primera versión oficial de Brawl Stars Versión que no tiene nada que ver prácticamente con Brawl Stars Y de hecho esto no es raro, debido a que es un prototipo lo más obvio es que lo iban a cambiar mucho hasta el Brawl Stars que conocemos actualmente Por lo que pude investigar, esta versión solo tuvo dos presentaciones La primera la del 2015 y la segunda en 2016 donde se vio que fue cambiada a una versión vertical Esta versión es la que más aparece en Brawl Stars que actualmente conocemos Y por lo que logré investigar, ninguna de estas dos versiones tuvo una beta jugable al público O al menos eso es lo que parece Ya que la teoría que logré formular diría que esta APK pertenece a este prototipo tan misterioso de Brawl Stars Inclusive el nombre de la APK coincidiría perfecto con el nombre de este prototipo Laser de Proyecto Laser y Pre de Pre-Beta Concluyendo así que existió o existe en algún lugar de internet una APK que contiene el primer prototipo de Brawl Stars Un juego completamente diferente al que conocemos actualmente Y así llegamos al final del Iceberg Originalmente este iba a ser el especial de Halloween Sin embargo por desgracia subestime mis capacidades para hacer esto No me esperaba que fuera a quedar un vídeo de casi media hora Sin embargo la verdad disfruté bastante grabándolo Y espero que ustedes también viéndolo Ya que fue un vídeo que tomó bastante esfuerzo Y sin nada más que decir Espero que les haya gustado mucho el vídeo Y si les hagan un gran like Yo me despido Soy Mr. Zebit Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!